Música Hay alrededor de 550 efectivos de la Guardia de Ciencias ...desplegados en Motorland, en Alcañí y en toda su comarca... ...pues distribuido en temas de agrupación de tráfico... ...de seprona, de actividades subacuáticas de la Guardia Civil... ...detección de explosivos, grupo cinológico de perros... ...caballos de la Guardia Civil, grupo rural por supuesto, GRS... Hasta este momento el dispositivo está funcionando correctamente... ...y no ha habido ninguna incidencia destacable digamos ¿no?... ...todo está funcionando dentro de lo normal. El CECOR es una estructura de coordinación que tiene como finalidad... ...que en el caso de que haya un problema importante... ...que requiera la canalización de medios de emergencia... ...los cuales dependen de distintas administraciones... ...pues la respuesta que se dé será una respuesta unificada... ...una respuesta coordinada y que sea efectiva tanto en tiempo... ...como en los medios y dispositivos que se tienen que activar... ...para dar respuesta a ese problema. Realmente es un efectivo preventivo de consideración... ...hay que mover a muchas unidades en toda la zona de atracción... ...de este gran premio pero cumple su cometido a la perfección... ...lo estamos viendo ahora en las distintas instalaciones... ...que hemos ido visitando. Es un dispositivo único y tiene digamos tres grandes componentes... ...uno es tráfico, todo el tema de las entradas y salidas del circuito... ...que es una parte muy importante... ...después hay otra parte que es seguridad y orden público... ...el control de la prueba en sí, de que no haya invasiones de pista... ...de que no haya problemas en las gradas y demás... ...eso lo hacen los grupos de reserva y seguridad. Nosotros permanecemos activados desde que se abre el circuito... ...normalmente a las 8 de la mañana, salvo mañana o domingo... ...que acudimos a las 7... ...y permanecemos activados en el CECOR... ...aquí en las instalaciones de Motornal... ...hasta que se desalojan prácticamente las gradas... ...una vez que se desalojan las gradas... ...y que en el circuito no hay actividad... ...el sistema normal de emergencias pasa a depender del 112. El CECOR, que es el centro de mando y de coordinación... ...de todo el Gran Premio a efectos de seguridad... ...en el que están distribuidos también durante los tres días... ...una representación pues de la administración del Estado... ...del gobierno de España, del gobierno de Aragón... ...del Ayuntamiento de Alcañiz... ...bomberos de Diputación Provincial... ...protección civil, tráfico... ...y desde ellos cualquier posible cuestión que se tuviera de noticia... ...en cuanto que hubiera en plan práctico algún accidente de tráfico... ...algún problema con la población... ...algún problema de tipo sanitario... ...de concentración de masas, alguna otra cuestión... ...automáticamente tienen conocimiento... ...y automáticamente desde ese centro se pone ya... ...todo el operativo en acción". El tercer gran dispositivo es de seguridad ciudadana... ...en menor medida aquí en el circuito... ...pero sobre todo por la noche en Alcañiz... ...y en todo el entorno, en toda la comarca... ...sobre todo pensando en actividades de ocio que hay... ...que no haya alteraciones de orden público... ...que no haya exhibiciones de motos... ...que es algo muy común en este tipo de eventos". Los helicópteros, tanto de la Guardia Civil como de tráfico... ...desde el aire, pues están dando información directa... ...a este centro de coordinación... ...para que en cada momento se sepa... ...desde el aire, con una perspectiva buena... ...cómo está distribuido todo el tema de tráfico... ...posibles aglomeraciones, posibles desvíos... ...incidencias o accidentes que hubieran, etcétera... ...o sea que desde aquí se tiene al segundo toda la información. ...